Pienso tantas cosas, miro alrededor, quisiera encontrar algo nuevo Pero no lo encuentro, no sé dónde voy, busco la razón para seguir Camino por las calles, sin saber por qué, tengo en la cabeza tantas cosas Pero me confundo, no logro entender qué me pasa a mí Yo no sé qué es Chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes, algo marcha, algo marcha mal Estoy atrapado, no consigo ver, tengo que encontrar una salida Voy a pasar el tiempo y pierdo el control, pero volver atrás no es la solución Intento dominarme, no dejo de pensar, me gira la cabeza sin parar Corro como un loco y quiero salir, ya no sé qué hacer, como está al revés Chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, chicos malos, si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes, algo marcha, algo marcha mal Chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, chicos malos, si somos malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, si somos malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, chicos malos, si somos malos, ¿por qué será? Algo marcha mal No comprendes, no lo entiendes, algo marcha, algo marcha mal Chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos, ¿por qué será? Algo marcha mal